Conozcamos nuestra comarca. Este río que están apreciando en este momento está ubicado en la comarca en Aguagolet, Regio Ñocribo, Corrimiento Calante y Tito Canquitú. Como pueden apreciar, este es el principal camino que conecta varios pueblos, como es Hualaca, Notente, Calante, Pedra Ancha, Solite, Cerva de Grande y mucho más. Este es el único y más grande puente que pudimos conocer en el recorrido. Denominado Puente Chuchute. En esta trayectoria por la comarca conocimos muchas cosas. Naturales, frutas, diferentes tipos de alimentos naturales y buenas personas que nos recibieron. Los recibieron son personas trabajadoras, luchadoras. Desde este punto, la vida es diferente. Todas las personas que habitan en estos lugares vean el mundo diferente. Ya aquí podemos ver la montaña, la montaña más alta que podría decirle, la montaña más alta que se puede apreciar en esta región. La comarca es el lugar más bonito. Ahí podrán respirar un aire fresco. Aquí podemos apreciar en el momento que toda la persona desde Puerto Cuite subían hacia su destino. Ya sea Calante, Solite, Cerva de Grande. Siempre encontrarás con muchachos, jóvenes, señores, adultos, luchadores, trabajando con un machete en la mano. Hoy en día, Solite, Cerva de Grande. Aquí el trabajo es difícil, para tener un ingreso económico en estos lugares hay que trabajar con machete o cargar mercancía para los negociantes, también la trayectoria nos encontramos con una persona que cargaba 100 libras de azúcar, nos acercamos y le preguntamos ¿y cuánto le pagaba por cargar? y la respuesta fue 250 por 50 libras, es decir, les estaba ganando 5 dólares y desde Puerto Cuite a Calante aproximadamente es de 3 horas. Como podemos ver, ya aquí estamos llegando a nuestro destino, Calante, corregimiento de Calante. Podemos apreciar las casas, estos son los modelos de casas que podemos encontrar en la Regimio Crivo. Un comarca lleno de belleza natural, de plantas medicinales tanto alimentarias. Calante. Amén. Amén. Como bien familias. Gracias por haberse quedado hasta aquí. Espero que les haya gustado el video. Y les presento al conocimiento de Carlante. El pueblo de Carlante. Aquí se cuenta con aproximadamente 300 casos. Aquí hay colegio, primario, secundario. Gracias. Espero que les haya gustado. Dale like y compártanlo.